La revista se viste de gala para darle la bienvenida a uno de nuestros primeros invitados desde que nacimos como medios de comunicación. Nuestro querido amigo político 24 horas, 40 años sin descanso. Él era de la juventud y todavía debe de ser de la juventud. Te invito a ti. Juan José Encarnación, PRD, PRM. Bienvenido. Gracias, Julito. Gracias a todos. Hoy me dijo que haga amigo, pero tengo el nombre. Prepárate porque te vas a llevar a la silla. Ay, no. Y digo, no, primero, Julito, es mi amigo, me está también, no importa la pregunta que haga. Yo no voy a ponerte bravo con Juan, pero dijo, vamos a tener 100 canciones y un millón de recuerdos. Dice Juan Acosta cuando te vio. Juan Acosta es mi amigo y mi hermano de muchos años. Cristino, una estrella que tú tienes aquí. Y esa dama que está ahí, ella me quiere muchísimo. Esa dama que está ahí. Pero como el burro de la caneta. Esa mujer que está ahí. Esa hombre que está ahí. Juan José, no podemos desperdiciarte. ¿Qué te dice? Primero, no me hables ni de Luisa Binader en este momento, ni de Leonel Fernández. Háblame del ambiente como una atracción un poquito de, y conviértete en un analista. ¿Cómo tú ves tu país desde el punto de vista político, antes de entrar en lo que tienes que entrar? Bueno, tú sabes que este ha sido un país que permanentemente está en política. Exacto. Permanentemente. Con la salvedad ahora, que no tenemos los grandes líderes de aquellos tiempos, como Juan Bosch, Balaguer, Jacobo, Peña Gómez. Y hoy tenemos, no tenemos esos liderazgos así tan sólidos, tan fuertes. Y el panorama, por ejemplo, está un poco complejo. Está un poco complejo porque, ahí en la Luperón con 27, las cosas las quieren poner de castaño a oscuro, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional. Allí en la bandera. Ubícate ahí, ahí en la bandera. La cinco esquina. Sí, la cinco esquina. Pidoca, pidoca. Entonces, hay un problema que es lo que más aprehensión trae. Es la falta de carácter del presidente de la Junta Central Electoral. Ah, ya. Él, quieras o no, es el que traza la seguridad y la confianza en el pueblo dominicano para que haya unas elecciones limpias, transparentes, que haya equidad, que haya respeto al derecho de los demás a votar por quien le dé su gana. Dado de todas estas indisciplinas partidarias al presidente de la Junta y no a la clase política. Y se supone que la Junta es la que rige, es la ampalla, es el referee, que rige los procesos electorales. Y llega un momento que el presidente de la Junta y su pleno son los jefes absolutos del país. Más dirigen la guardia, la policía, todo. Y ahí es que se deciden, después de que la gente emita su voto, ahí es que se decide si le quieren traer tranquilidad al país o quieren traer ingobernabilidad. ¿Qué deben de hacer? Lo que hay que hacer es, principalmente, es la Junta Central Electoral aplicar la ley tal y como debe estar. Por ejemplo, en la ley que rige la función del funcionario público, 80, en el artículo 3, habla de que los funcionarios tienen que evitar, utilizar los recursos del Estado para hacer campaña. Todos los funcionarios, incluyendo los de los ayuntamientos, de todos los partidos. El tiempo es la cosa que ha traído en estos momentos esa nebulosa. Porque aunque plantea lo que dice la ley, lo que dice, por ejemplo, el artículo, si mal no recuerdo, 186, también es la ley 186, en su artículo 3 también, de eso y lo que plantea el artículo 286 y del régimen electoral de los delitos electorales. Lo único que has dicho que me preocupa es el cumplimiento de la ley. Tú dices, es que tiene que cumplir la ley. Juan José, esa ley sin preguntarle, tanto el Tribunal Superior Electoral como la Junta, se apresuraron y no esperaron el fallo del Tribunal Constitucional y declararon hábil a Leónel Fernández. ¿Cumplieron la ley con eso? La Junta está obligada a aceptar la candidatura que le inscriban. Ah, ya. Se ha obligado. Y después hablábamos. El Tribunal Superior Electoral tomó una decisión específica con relación a Leónel Fernández que debe ser ratificada por el Tribunal Constitucional. ¿Tú crees que vamos a reeditar el tema de que la Junta es buena, es confiable, Carmencita, Saladín, todo el mundo es confiable, pero cuando lleguen los resultados vienen las impugnaciones. ¿Tú crees que vamos a vener a eso? Yo te puedo decir que yo no dudo, ellos no son jueces, ellos son miembros. Yo no dudo de esos de los miembros de la Junta, Saladín, estuvimos juntos tú y yo ahí en el colegio de periodistas, le digo, recen por mí, oren por mí, digo, bueno, ustedes van a ser bastante chequeados por el señor desde la Junta. Hay que decir que ellos quizás no sean capaces de provocar fraudes ni manipulaciones electorales pero esa ambivalencia, ese merenguismo del presidente de la Junta, trae confusión, trae problemas, bueno, y te digo, de creibilidad y confianza en el presidente de la Junta. El presidente de la Junta realmente está siendo observado a nivel nacional e internacional. Esta va a ser una de las elecciones más observadas de la historia dominicana. Desde la OEA hasta la participación ciudadana, todos los partidos estarán ahí observando y el pueblo dominicano. Pero no podemos traer incertidumbre, no podemos crear ansiedad y depresión en la gente porque la gente quiere cambio. Y no es porque la consigna de Luis Abinader sea el cambio, que es realmente el que va a ser presidente de todos los dominicanos. No importa que las cosas las quieran poner desde ahí, de la plaza de la bandera de Castaño a oscuro. Hay que recordar que en el 94, aquí en todo el tiempo, en el régimen de Balaguer hubo fraude, en el 78 nos quitaron cuatro senadores, hicieron eso, lo barrió el PRD al partido reformista. Y después le hicieron fraude a Juan Bosch en el 90, le hicieron fraude en el 94 a Peña Gómez. Se determinó realmente el fraude en el 94, que hubo entonces el recorte del mandato de todo Balaguer, dos años. Y además, además, creó la posibilidad de una guerra civil en ese momento. Yo recuerdo que yo era parte de ese equipo. Y si no, pregúntenle a Zofrilla, Ozuna, si no, pregúntenle al que está en el DNI, a Pared Pérez, si no, pregúntenle a Soto Jiménez. Ese equipo lo estaba encabezando el proyecto Mejía con más de 360 oficiales de alta graduación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y en ese momento Peña Gómez, una hora antes, nos dijo, hay que abortar lo que se iba a hacer como consecuencia de ese fraude descomunal que se hizo en este momento. En ese momento. Yo creo, en el 96 le hicieron lo mismo a Peña Gómez. Todo el mundo, todo eso le cayeron encima del Estado dirigido por Balaguer. Y terminó una segunda vuelta al 48, al 51, al 49, al 51. Pero en ese sentido, yo creo que a este país lo que hay que traerle tranquilidad porque eso afecta a la inversión extranjera, eso afecta a la inversión nacional, eso disminuye el movimiento económico del país. Y vuelvo y le digo, afecta desde la presión, afecta a los diabéticos, afecta a los que no pueden dormir por las crisis permanentes que le traemos nosotros como consecuencia de ese interés, de esa ambición de poder, de querer permanentemente quedar como si fuera una monarquía o como si fueran herencia de ellos. Yo creo que el país llegó el momento de que entendamos, entendamos que respetemos a la población, a la nación, que la mayoría en este momento lo que quiere es tranquilidad, lo que quiere es paz, lo que quiere es amor. Y la reflexión en Navidad debe ser, para esos que no quieren salir, pero que están nerviosos y que están buscando inclusive opiniones de psiquiatras y psicólogos, porque saben que no hay forma de que puedan quedarse. Oigan, distinguidos, esténse tranquilos, ayuden a este país a vivir tranquilos, tranquilos. Juan José. Lo de ustedes ya les llegó, la última Navidad del PLD en el poder, el último Año Nuevo, va a ser la última Semana Santa, el último Día de las Madres, va a ser para el PLD en el poder. Y eso lo saben hasta los rusos, los chinos, y hasta en Júpiter lo saben ya. Juan José. Oye, Juan José. Este pasado viernes el doctor Jorge Suberoiza planteaba que los partidos políticos tienen que hacer una pausa y ponerse de acuerdo para que se dé lo que tú estás planteando, un proceso con tranquilidad. O sea, ¿por qué cargarle tanto el dardo a la Junta cuando los actores son los partidos políticos? ¿Y qué pueden hacer los partidos políticos? Si tú recuerdas cuando Roberto Rosario, que era ley, batuta y constitución, y a veces no quería recibir ni siquiera a Liva Binadera en el 16, y hasta el embajador americano no lo quiso recibir. Porque el doctor que llega ahí se cree que es un dios, y no sabe que somos perecederos. Dígame. Entonces, en este momento, todo depende de la Junta Central Electoral. Yo, por ejemplo, no me opongo al voto electrónico. Ahora, que se cuente el 100% de las boletas. Que se cuente el 100%, pero yo no me opongo a eso. Juan Bolívar Díaz está recomendando bajar un poco el tono contra la Junta Central Electoral. Porque él entiende que eso va a llevar al país por un mal camino. ¿Tú qué crees? Habría que preguntarle hoy si él quiere hacer lo mismo. con esa declaración. ¿Pues eso lo escribió? No, no, yo quiero que me diga hoy, 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 porque puede ser que haya sido grabado. Que si él piensa lo mismo. No lo escribió, fue ahora. Hoy en la semana. Estoy diciendo, que hay que preguntarle si él piensa lo mismo, si él soñó diferente de anoche. Porque hay una declaración. Las cosas cambian cada fracción de segundo. Todo cambia, nada. O tú lo crees la cuántica y la dialéctica. O tú puedes hoy ser el mejor y el más alturón y mañana ser el más perverso. No sé. Todo parece que el PRM no ha encontrado un candidato para la alcaldía del distrito. Mañana se cierra el límite. No se sabe si va a ser Collado o quién ya ustedes han pensado podría ser el candidato a esa posición. No adelantéis. Hasta la verdad no se sabe quién es el muerto. Hay que esperar. Hay fecha cierta y definitiva. Ahora bien, tú no puedes impedir que a una hormiga le salgan alas. ¿Qué le pasa a las hormigas cuando le salen alas? Que mueren al instante. Hay personas que han llegado a la alcaldía de Santo Domingo creyéndose que son dioses. El único líder que llegó a la alcaldía que iba a ser presidente y lo pararon con un fraude fue el doctor José Francisco Peña Gómez. Todo el que ha aspirado desde el Ayuntamiento Primado de América el del Distrito Nacional ha aspirado a la presidencia de la República a destiempo como si fueran esos mangos que tú lo coges verde y le echas carburo. Pero cuando tú te lo vas a comer no hay forma de que tú lo puedas morder. ¿Pero quién debe ser el candidato, Juan José? Si David Collado se decide suicidarse políticamente déjalo tranquilo. ¿Y cuál es el futuro? Aparecerá otro candidato para el Distrito Nacional que el PRM tiene candidatos y nadie nadie puede impedir que alguien mueva y te diga decida. Juan José aclara ese discurso. Acláramelo tú con lo que tú quieras aclarar. O sea ¿quién tú consideras va a ser el candidato del PRM? El PRM es David Collado hasta mañana a las 12 de la noche se determinará si es o no es pero para nosotros el PRM es David Collado. Si no se hace nada es David Collado. ¿Cómo que si no se hace nada? Si no aparece un tú. No, es que no aparece él si se inscribe tiene que inscribirse mañana a las 12 de la noche. César habrá con tiempo si va o no va y ahí entonces tendremos la decisión. Juan José hay una persona que dio muestras de lo que es una alianza que fue el doctor Peña Gómez aquella vez que reunió inclusive izquierdistas que jamás se ganaron una candidatura. Tú que viviste todo ese proceso hoy esa alianza que Danilo Medina calificó como de macos y cacatas pero es una alianza que hay que tomar en cuenta en lo congresional y en lo municipal. Cuando tú la ves sin pasión ¿tú crees que va a ser beneficiosa para esas dos organizaciones o eso marca la derrota del danilismo? Eso es beneficioso para la nación porque están demostrando que nuestro amigo de hoy puede ser nuestro peor enemigo mañana o viceversa. En estos momentos se están aunando diferentes fuerzas políticas y sociales de la nación dominicana aún aquellas que se mantienen soterradas sectores inclusivos que están determinados como más asilente que siempre en su mayoría habían votado por Balaguer y habían votado por Leonel Fernández esta vez y el PLD esta vez distinguido Julito Jacín esas fuerzas le van a dar el poder al pueblo dominicano a través de Luis Abinader el PRM y sus alianzas y quiero felicitarte de antemano porque tú eres genéticamente igual a Luis en el sentido de dónde vienen y vas a gobernar también junto con Luis Juan José eso te lo puedo agradezco el cargo pero para que le va un poco la no visible el tema el tema el tema busca Juan José Encarnación yo soy tu alba ese hombre en el la familia de él me llamó la atención en una misa que fuimos por razones que tú eres muy duro con eso oye me bien pero tú tienes que hacer honor al origen y eso eso me pasó con Jacob y me fui a pique mira te quiero te quiero decir algo eso de yo decido ¿cómo tú califica a tu ex amigo Miguel Vargas? mire hermano el PRD es un difunto es un difunto 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 sí pero la cancillería es de ellos eh desde que él deje ese carguito de que Luis lo destituya el 16 de agosto del próximo año Miguel Vargas lo que va a hacer es un muerto político no perdió el time la gente cree o hay sectores que creen que porque usted tenga cuarto y poder en un momento determinado eso es eterno y no lamentablemente Miguel perdió su tiempo y su momento inclusive ahora de pactar con el PRM si él hubiese pactado con el PRM como lo dije yo aquí en julio en tu programa de que tú me preguntaste que yo aceptaba que Miguel viniera o que apoyara yo te dije ayer te dije que sí pero resulta que él perdió la perspectiva perdió el olfato político como lo ha nunca tenido olfato político porque a él se le dice se comenta se susurra de que es un mercader de la política muy bien eso no hay que susurrarlo eso se lo dice Guido todos los días pregunta que te quiero hacer tú ves la posibilidad de que Leónel Fernández no sea un cadáver político y que Luis gane sin problemas yo no le voy a hacer ninguna ante de función política a Leónel Fernández ni a nadie porque tu aliado ¿verdad? no no que no se la voy a hacer recuerda que en el 1978 cuando Balaguer perdió las elecciones última hora publicó el 18 de mayo un titular que decía no le hagan acta de función política a Balaguer y aunque fue con la ayuda felicitame al pueblo pero Miguel felicitaba no porque ya son muertos hace rato aunque fue con la ayuda de nosotros mismos entonces le levantamos la mano en 1986 Juan José el tiempo se acaba pero hay una realidad hay que estar en el zapato del otro Miguel responde y tiene una militancia que está en el tren gubernamental ¿cómo tú lo mandas a negociar con el PRM cuando de inmediato haga eso simplemente todos quedan sin cargo? no yo no tengo que mandarlo a él yo te puedo decir que en este momento lo poco que le quedaba a él que vale la pena en el PRD está reglamentándose en el PRM en el día de ayer se reglamentó la cúpula del PRD en Londres allá en Inglaterra como en San Pedro como en Ocoa como en Asua como en Barahona como en San Juan como en La Vega como en La Jabón como en Montecristi como en Puerto Plata Monteclata Santiago todo tú y Camaracito esa clase de geografía déjala óyeme tú crees realmente realmente tú crees que todo el PRM está integrado a la campaña de Luis como estás tú en un 99.9% porque yo he visto gente que está trabajando para ello como quien yo no quiero hacer pues mira el yoísmo siempre el igualismo existe la envidia el egoísmo la falta de talento la falta de sabiduría la falta de inteligencia emocional nada es perfecto bajo el sol entonces eso pasa así como las huellas digitales no son iguales de este ciento de siete mil cuatrocientos millones de seres humanos ni los pensamientos iguales así hay en el PRM pero este es ahora lo mismo lo que la gente sueña y salaría es que Luis el cambio y el PRM no solamente los dinosaurios del PRM sino la sangre nueva del PRM le gusta oír a Juan José Encarnación a quien le pedimos que venga acá pero antes de que me despidan porque es una forma muy diplomática de despedir el PRM tiene una rueda de prensa hoy a las once de la mañana en la Casa Nacional de PRM una rueda de prensa para fijar su posición con decisión con lo que decidió la Junta Central Electoral de ayer están invitados todos ustedes será encabezada por Tony Raful y otros dirigentes más así que están invitados todos los medios del país y gracias Julito por permitirme entrar a sus hogares y al mundo a través de este programa Revista 110 muy amable